La selección argentina de fútbol recibe este sábado a su similar venezolana en su duelo por los cuartos de final de la Copa América Centenario 2016. Luego de calificar con paso perfecto a esta ronda del certamen, la escuadra que dirige Gerardo Martino tendrá enfrente a un rival que se antoja complicado por la forma en que se le paró al conjunto mexicano en su último duelo de la fase de grupos. Sin embargo, la escuadra albiceleste quiere confirmarse como la favorita al título y con o sin su principal figura, el jugador del Barcelona, Lionel Messi, ha dado muestra de querer apoderarse de la Copa. La escuadra venezolana que comanda Rafael Dudamel buscará dar muestra de su interés por trascender en la justa y tratará de dar la campanada para instalarse en las semifinales, pero es una empresa que se antoja complicada. Notimex.